Aplausos 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 Para todos los 13 Y una fe es Navidad Y yo le llanto a nuestra boca, le canto a su ayuntamiento, alcalde y concedales, que a los canales de los cielos, alcalde y concedales, alcalde y concedales, que a los cielos, alcalde y concedales, que a los cielos, alcalde y concedales, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!